¿Qué tal amigos? Vamos a hablar nuevamente de JASMI. El precio de JASMI está en un punto importante en esta zona de resistencia. JASMI ha dado buenas oportunidades en los últimos días después del gran pump que hubo hace un par de días. El 3 de marzo fue el punto más alto de JASMI a 2 centavos con 74 y hemos visto un retroceso. Es normal que el mercado hace eso, se tiene que retroceder para continuar. En lo técnico, pues aquí tenemos resistencias importantes. Esto es clave. Yo pienso que puedan venir movimientos importantes. JASMI se ha recuperado bastante bien en los últimos días. Bitcoin está en la zona de resistencia también. Puede ser que Bitcoin nuevamente pueda ir a testear el área de los 68 mil dólares. Es un buen nivel de soporte en esta área, en el time frame diario. Mientras que JASMI también está en una zona muy importante. Aquí tenemos precio psicológico de los 2 centavos. Probablemente aquí venga una pequeña corrección para poder continuar. Pero esto es lo que está pasando en el corto plazo, amigos. Pueden venir correcciones que para mí representan oportunidades. He venido platicando con ustedes estos niveles de soporte que yo tengo por acá en esta área, en el time frame semanal. Este es un buen nivel de soporte. Probablemente JASMI ya no pueda bajar aquí en esta zona porque está muy alcista el precio en el time frame semanal. Creo que aquí se puede disparar el precio de JASMI a precios importantes como de 3 centavos. Hay muchas cosas interesantes de lo que va a pasar con JASMI en este año. Y definitivamente muchas criptomonedas van a estar arriba. Y no dudo para nada que JASMI va a venir una explosión importante. Creo que los precios importantes que vienen, los 3 centavos y los 5 centavos son precios interesantes. Ya estamos cerca de lo que es el halving de Bitcoin, amigos. Creo que vienen explosiones, pero también hay que estar atentos de las correcciones. Creo que muchos de ustedes aprovecharon estas bajadas y aquí tenemos resistencias importantes. Vamos acá nuevamente en el time frame diario. Yo no me asusto, amigos, si vienen más bajadas. Yo voy a aprovechar estos niveles de soporte que tenemos por acá. Ojalá, ojalá que JASMI baje acá para dar oportunidad a las personas quienes no entraron en el DIP. Esto es lo que está pasando en el corto plazo, amigos. Podemos rayar tantas gráficas, poner tantos niveles de soporte y resistencia en el corto plazo. Pero creo que JASMI tiene un futuro. Este es lo más importante para mí, amigos. ¿Quiénes están detrás de JASMI? Creo que muchas personas todavía no lo saben. Y así tú eres nuevo por acá en este canal. O apenas estás invirtiendo en JASMI. Recuerden, aquí es Consejo de Inversión. Es únicamente mi opinión. Pero las personas que están detrás de JASMI es lo más importante. Creo que este proyecto tiene un buen equipo en la categoría donde está, del IoT, el Internet de las Cosas. Y también la gestión de los datos. Ya que en Internet generamos muchos datos todos los días. Y las corporaciones grandes quienes tienen el control de sus datos. Pues es Amazon, Google, Microsoft y todas esas grandes corporaciones. Es centralizado. Nosotros no tenemos el control ahí. Ellos tienen el control. Pero bueno, JASMI nos ofrece esa solución. De que nosotros tengamos el control de nuestros datos. No solo que tú vas a tener el control, sino que también tú puedes monetizar tu información, tus datos. Lo que a ti te pertenece. Pero bueno, este es lo más importante. Ex-presidente y ex-director. Ando, director representante de la empresa JASMI. Presidente y ex-director de Sony Corporation. Presidente y director de operaciones de Estados Unidos. Presidente también de Sony Engineering en Estados Unidos. Sato, que es presidente y director de operaciones. Ex-CEO de Sony Style en Japón. Hay un buen equipo detrás de JASMI, amigos. Y recientemente he comentado con ustedes que ya tienen partnerships con Panasonic. Esa es otra empresa japonesa también gigantesca de tecnología. Así que estas personas tienen obviamente conexiones. Y son los que están detrás de JASMI. Esto es una locura, amigos. Y pienso que JASMI pues va a estar muy bien en este bull market. A Hara también, que es el CFO de JASMI, que es el encargado del área financiera. Takashi, ex-presidente de Sony Digital Network. Son personas que tienen buena reputación. Tienen varias conexiones. Kakinuma también trabajó en Sony. Se unió a JASMI en 2022. Esto fue reciente. Tadashi en 1971 se unió a Sony Corporation. Y desde ese entonces ha contribuido como ingeniero y ha desarrollado varias tecnologías. Ha solicitado unas 100 patentes mientras trabajaba para Sony. La innovación y la tecnología NFC y su estandarización son uno de sus logros. Shane Goh tiene varios años de experiencia. Ha trabajado en sistemas avanzados de gestión de tráfico aéreo. Sistemas de radar. Bueno, esta es una empresa japonesa. Bueno, nuestro futuro va a estar aún más conectado, amigos. Y JASMI se está preparando para revolucionar nuestra vida diaria. Aprovechando el poder del IoT, la cadena de bloques y la inteligencia artificial. Neo Xtrix es uno de los embajadores de JASMI. Y aquí nos explican cómo las cosas van a estar conectadas. Y todos esos datos que nosotros estaremos generando cualquier persona y cualquier dispositivo. JASMI pues obviamente lo va a gestionar utilizando la tecnología blockchain. Va a estar muy interesante el futuro de JASMI, amigos. Creo que muchas personas se ponen muy negativas de pensar que JASMI no sirve. Es crítico esta zona de resistencia. Probablemente puedan venir bajadas. O probablemente venga una explosión de tocar nuevamente su punto más alto en este año. Pero aquí hay precios importantes. Los 3 centavos yo creo que en cualquier momento pueda salir una vela y que pueda explotar hacia arriba. Esta es la vela mensual. Y parece que pueda venir una explosión. Así que sería el tercer mes de explosión de JASMI. Yo creo que sí puede alcanzar los 3 centavos. Y definitivamente este 2024 creo que JASMI puede llegar, no sé, tal vez a unos 10 centavos. Hasta incluso en el área de los 20 centavos en este 2024. Me mantengo muy positivo, muy optimista. Pero JASMI actualmente tiene un market cap de mil millones de dólares. Una locura eso. Muchas personas creo que no creían esto que iba a suceder con este token. Ya que si nos fijamos por acá, todo se ha ido pues para abajo. Lanzaron el resto de los tokens. Y eso fue la razón que se diluyó por completo. Y aquí como que no hay nada de vida. Que en un año pues JASMI está arriba 289%. Lo que más me gusta de JASMI es que no va a haber mucha inflación. Casi el 100% de los tokens ya está en circulación. Y con este market cap creo que hay mucho espacio donde puede explotar JASMI en el futuro. Así que déjame en los comentarios qué es lo que tú piensas de JASMI. Crees que va a alcanzar en los próximos meses los 5 centavos. Es un precio psicológico. Yo creo que eso es lo que viene para JASMI. En el mediano plazo yo creo que los 5 centavos definitivamente es lo que viene de JASMI. Hay muchas personas también que ya están holdeando JASMI. 67 mil personas son los que están holdeando actualmente JASMI. Yo creo que este 2024 los holders tal vez llegarán hasta los 100 mil. Así que si te gustó el video no te olvides de dejar tu like, de compartir el video. Y también de suscribirte si apenas encontraste este canal. Y eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Así que vamos a esperar la explosión importante de JASMI en este mes de abril. En este mes tan importante en el mercado cripto. Tan importante para Bitcoin y para todo este espacio. Gracias a todos ustedes que me siguen y hasta la próxima. ¡Gracias!